Estás en las mezclas con el Paisa de la Sierra En el 2008 por cierto, ya casi se despedía 8 de octubre la fecha, eran las 3 de ese día Jugaron una carrera, que en la historia quedaría En el pueblo de Escobedo, era la cita mentada Allí se hallaban presentes, pura gente adinerada Todos apoyando al chapo, creían que estaba ganada Beto y Lucero Delgado, del rancho La Trinidad También apostaba fuerte, el señor Toño Corral De 50 a 100 mil verdes Que en la caja iba a apostar Chivas, corregas y vacas, en la puesta se aceptaba Cuando se abrieron las puertas, la gente quedó asustada Doño y Delgado sonriendo Ya casi la celebraba Se oye sonar una banda, y el chapo lo lamentaba El compa Armando Lucero, unos becerros arriaban Y el aduanal de la Trini Con un blanco les ganaba Allá en lo alto de la loma, del rancho La Trinidad Se oye sonar la tambora, y el alegre va a cantar Celebran y esperan reto La cuadra de los Corral El paisa de la sierra Llegua de casco ligeros, de bonita no se diga De la tira hasta la cola, le sobresale lo fina Compañera del charlasca Les hablo de la gallina Les diré su procedencia Fue un regalo a un gran señor Esa llegó a Colorado, para Zapata es su honor Maracente no la tiene La cuida con gran pasión Junta al Jalisco la monta, y en ocasiones Lili Desventada en Zacatecas, y allá en San Luis Potosí Del vuelo de la gallina Del vuelo de la gallina No hay caballos por allí Y esta le gusta a mi compa Con el rey de Alino Primo Recuerdo en una ocasión Carril de los Alamito Al de Candelo Rodríguez Logro ganarle a los picos Toda la gente decía Ya le quitaron lo invicto Bestias como la gallina No donde quiera se ve Menos con la fortaleza Con la que le ganó al tren Venció hasta a la gozadora Y al comandante también Aquel que traiga dinero Venga a sacanes el espina Emprendillo, Zacatecas Esta es a yegua muy fina Quien quiera traiga dinero Pregunten por la gallina Con la música del terreno El paisa de la sierra Color moro y muy bonito Del estado de Arizona Trajeron aquel podrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago, Papasquearo Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo Que el moro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Por regachivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Allí empezaba la historia Después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un descuido Señores En la ciudad de Durango Perdiera con el pirata El moro pidió revancha Solo para demostrarle Que no había quien le ganara En la segunda carrera En la segunda carrera Sin muchas dificultades Dejaba atrás el pirata El moro sigue corriendo Y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo A Don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de Tepehuanes Todavía sigue ganando Traigan al próximo sayo El paisa de la sierra El paisa de la sierra Voy a cantarles la historia De un caballo pura sangre De la florida era criollo De un semental de Kentucky Lo vi galopando en Phoenix Una mañana en el traje Se le notaba al tostado Mucho poder en sus manos Traía un poquito inflamada Las rodillas a aquel cuaco Por un piquete mal puesto Sus dueños lo regalaron Fue abandonado en un rancho Tiana y Cristian lo veía Le llevaban poca alfalfa Muy flaco Ya lo tenían Un día en cuarenta pesos Un viejo se los vendía Por esas cuantas monedas El cuarenta le decían Allá en la cuadra Guillén Le habían salvado la vida Diana María y el Cristian Eso era lo que querían Ay pa' mi compa Gil Y Freddy De allá de piedras negras Coruila El potro aquel que ni a pista Proparon cincuenta y aridas El cuarenta de las puertas Venía rozando baranda Las botas de aquel jinete Y el caballo con las patas Tres fueron los de adelante Y dos le dieron revancha A la pache varios largos Le sacó en las tres cincuenta A la onza con dos cuerpos En menos Quieren las riendas Con el capó De Arismendi Un día Corrió en dos tierras Decían que aquel boludo Para el capó No era piensa Montó alemán el cuarenta Muy grande fue su sorpresa Miren lo que son las cosas De un caballo abandonado En finis está el cuarenta En finis está el cuarenta Las cosas Que hayan cambiado El Rambo Lleva sus riendas Ligero Anda El que es de la pache Cuarenta Miren lo que es de la pache Miren lo que es de la pache No había uno que le ganara, renqueaba de una manita Pero eso no le importaba Siempre le faltó el respeto a caballos muy ligeros A la nena en palo blanco, al chupacabra me acuerdo A la India y al San Luis los blanqueaba con seis cuerpos Vino a jugar la carrera con la pati favorita El grupero iba dispuesto a quitarle lo maldito Pero tuvo que perder por una ley infinita Cuando se abren las dos puertas, la yegua salió adelante Con dos saltos el grupero, muy prontito le dio alcance Pero a los pocos segundos, su pezuña iba en el aire Drizaban los del partido, el grupero ya perdió Pero no porque sea malo, siempre nos lo demostró Que lo diga Armado Leo, cuando a su cisne blanqueó Decía Arturo Rodríguez, por Dios que me desespero Si Rito Corre el caballo siempre llegaba primero Hoy que yo hago el compromiso, perdemos bestia y dinero Decía Rito Castillo, bastante muy preocupado Casi acabó mi fortuna y el caballo está acabado El dinero que yo tengo, el grupero me lo ha dado Y con un mal se paga, presente tengan señores Rito cuidó su caballo, mientras dinero le dio Nomás perdió una carrera, cinco balazos le dio De quien es y cuanto cuesta, por estar mirando al cuacón Y atención puso a la fiesta, el Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda, pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo que tan fino se plantara Decía Don Chuy no lo compran, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas Nomás con ver el caballo, la mirada se congela No había tortillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Como le fue en compostera Y hasta el cielo Quijote No le gustaba ir atrás, siempre lo miré adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuacón es elegante Bailaba solo el caballo, era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen, solo poquitos la cuentan Pa' hacer lo que hizo el Quijote van a ocupar de paciencia O apenas un hijo de él, que dejó de descendencia En la yegua da el cincuenta Ranchito de San Vicente, guardarás en tu memoria Porque quedó sepultado en la punta de una loma Del Quijote de Don Chuy, del Rosario Sinaloa Aquí les dejé la historia Esas son las vesgas del DJ Paisa de la Sierra Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Por Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la Virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo yo sé que es amigo Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos De acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día A tantos caballos finos De Kansas Venía un morito También venía un palomino Un prieto Llego de Texas Tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro Desde Nebraska a Los Trang De Durango mexicano Alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oyó La gente se oyó gritar Venía delante el oscuro Como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo alazán Que carrera tan bonita Esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Qué sorpresa les va a dar El paisa de la sierra Es muy decidido el hombre Y eso puedo comprobarlo Jamás le tembló la mano Cuando compró ese caballo Que aunque nació en California Desde Oklahoma lo trajo Héctor García es el hombre Del que les estoy hablando Oriundo de Zacatecas Del mero espíritu santo Él radica en Dalas, Texas Pero es puro mexicano La paz se llama a su cuadra Y el coaco el paracaidista Alonso y Raúl Junior Estos dos hombres lo cuidan Raúl Rodríguez lo entrena Para correr en las pistas Sobran de dos de mis manos Para contar sus hazañas Su jinete es el Caritas El que le sabe las mañas Y aunque sean pocas carreras Ya le ganó a varias cuadras Para destapar la bestia Estuvo buena una tercia Con dos cuadras de renombre Esto fue en Murchinson, Texas Héctor no podía creer Pues se trajo la primera La segunda se fue fácil Corriendo en una sexeta Luego lo llevan a Austin En carrera parejera Ahí le ganó al 2020 Con dos cuerpos en la meta Al terrorista le gana Y muchos triunfos traía Todo Dalas fue testigo Lo que hizo el paracaidista Ahora le piden revancha Ahora le piden revancha De la cuadra Carolina Ahorita está lastimado Esas son cosas que pasan Hector García asegura Que cuando sane su pata A la cuadra Carolina Le va a jugar en su casa Le va a jugar en su casa Casi tirando amarillo Casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el dorado ganaron El gran zar era la meta Pero le faltó dinero Y es que el contacto compadre Le resultó un chiapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligero Pero apareció una cuña Con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra Ligera y de veras fina Ligera y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta En carrera clandestina Y al condor Y al condor montó a la dama Mi compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero Desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa A un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera Su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche En la cuadra Tres amigos Donde Omar Conoce a un hombre Y aunque el nombre No lo digo Porque es de los jugadores Que ya tienen su corrido El pelícano El pelícano se llama Es un morón Pecho blanco Su estatura No es muy baja Pero tampoco es muy alto Es hermoso Y tiene estampa Y músculo Hasta en los cascos A mi amigo Mauro Y a mi compo Omar Hasta en Chicago Oiga ¡Uah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! El titán El titán Y el general Después el quinto elemento El gatito mexicano Y ni el cazador pudieron Al Pegaso Le dio tierra Y se fue a descansar el cuaco A esperar otra carrera A ver quién quiere retarlo El pelícano está en Texas Y Omar Su dueño en Chicago La historia es de un dozañero Parecía de más edad Fue allá en el valle de Juárez Donde corría el alazán Era muy bella su estampa Muy fino aquel animal El Rafa Costa fue a verlo Para comprar el corcel Con billetes al contado A Japs lo llevó con él Cruzó el río en Santa Teresa Fue al rancho al amanecer En él se apartó el caballo De Japs lo vieron jugar De buen grado De buen grado los caballos Él llegó a dominar Calgándole buenos tiempos Las bolsas les fue a ganar De modesta una sexteta El Rafa los va a invitar La bolsa más de cincuenta Y abierta les va a ganar A una yegua pico en Ancas Y los otros más allá El Santo Niño en las puertas La tierra es caro al brincar Todo el camino adelante Cada brinco un poco más El Rafa y Berna Su primo solito Lo ven cruzar En Salampar En un derbi De envidia se despertó Por el récord que traía Alguna gente ofendió Tal vez fue por el dinero Que el Santo Niño ganó Así valencilladero Algo muy raro pasó Al caballo algún veneno Un desgraciado le dio La carrera iba ganando Y a media tierra cayó El Rafa supo quién fue Pero su tiempo le dio El Santo Niño en su vida Carreras nunca perdió En su rancho en letras de oro Escrito el nombre de Go También traigo un maletín A reventar de dinero Con la música del terreno El paisa de la sierra Y represento a piedrero Sé que tiene buen caballo Pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes Yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez De la cuadra Carolina Solo miró dos caballos Pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo A mi gato americano A mi llamita diván No crea que nos ha asustado Y traigase las billetes Mi compa César Nada está dicho mi amigo Margarito Puro cuarto de milla Siete puertas disponibles Puedes coger la que quieras Para ganar o perder De las puertas la que sea Mi gato viene a ganar Yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil Mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos La gallina no se ha echado Dejémonos de palabras Que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez Se saludaron de mano Su gato salió ligero Su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta Los caballos empataron El paisa de la sierra Del medio oriente llegó Un caballo muy ligero Le decían el demonio Todos le tenían miedo Porque al salir al cabresto Siempre llegaba primero Más de cuarenta carreras Más de cuarenta carreras Invicto estaba el demonio Su dueño mano el rubí En el apostaba todo Decía mi caballo vale Todo lo que pesa en oro Muy cerquita de Toluca Se armaron unas carreras A competirle al demonio Le trajeron una yegua Unos gringos de Kentucky Era orgullo de su tierra Y arriba en la sierra De todo un arco compadre Que chulo estaba el ambiente Ramón estaba tocando Cuando se vio entre la gente El señor Servando Cano Venía a mirar al demonio Aquel famoso caballo Por fin se llegó la hora Se arrancaron los caballos De ver correr al demonio Se asombraron los gabachos No más alas le faltaba Para mirarlo volando Servando dijo a Manuel Ay que re chulo caballo Te espero allá en Monterrey Allá si te tengo un sallo Vamos a hacer la carrera Del demonio y el tejano Con la música del terreno El paisa de la sierra Yo lo vi casi morir En las manos de su dueño Se lo prometió a San Judas Y unos rezos le ofrecieron Cuando se alivio el potrillo El milagro le pusieron En la cuadra los Gonzales En Durango sus terrenos Cerquita de Villa Unión El cañón Ese es su pueblo Son los dueños del milagro Carrereros cien por ciento Muchas fueron sus carreras Pero de una yo me acuerdo Cuando le ganó a la Leona Y luego ganó al maestro En las ferias de su pueblo Y tú dudas a sus dueños Cuando las bestias son finas Y el yoki está alerta Es difícil de ganarles Si no sabes No te metas El milagro lo ha logrado Siempre al llegar a la meta Dios revancha a la Leona Dicen que por caballero Pero dudas ya no había De que él llegara primero Y los dueños de la Leona Al cuaco reconocieron También le ganó al coqueno Un moro de Zacatecas Dicen que se reventó Después de salir la meta Perdiendo con el milagro Esa es su mejor carrera Cuando las bestias son finas Y el yoki está alerta Es difícil de ganarles Si no sabes No te metas El milagro lo ha logrado Siempre al llegar a la meta Y agarramos Y agarramos vereda En mi cuarto de milla ¡Eso! Color moro y muy bonito Es ese cuarto de milla Su padre no era corriente Teler carteles su línea Su madre fue muy ligera Pues era llego a muy fina José Ángel Salamanca Junto con Juan Oropeza Se fueron y lo compraron Al terminar la carrera Marcando trece segundos En las doscientas cincuenta A la cuadra Ladrilleros Diego un caballo veloz Ahí fue donde lo nombraron Al potro el muro español Que brilla como la plata Bajo los rayos del sol Al alazán de la sierra Junto con el pistolero En el carril el tucán En una tercia corrieron Aunque estuvo muy reñida Gana cuadra Ladrilleros Y puro cuarto de milla ¡Egua! Los hermanos Espinosa De la cuadra Los piedreros Me dicen a Juan y a Pepe Aquí les traigo otro reto Su moro contra el gatito Y aceptan los ladrilleros Sábado quince de agosto En el carril las tres cerré Al tronido de las puertas El moro saltó al frente Solo dio unos cuantos pasos Y se cayó de repente Es una cosa muy triste Ver morir esas bellezas Una estrella más va al cielo Del mundo de las carreras Aquí termina una historia Y comienza una leyenda Para contarle la historia Yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado Que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido Fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel el Alto Él cuidaba a ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo Después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto Y en el Taz de Diego Aprieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Zona Lave en dos mil diez Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Peña cabrón el contrario En ese mismo terreno Ganó a la primera dama El retinto le pintó Un blanquito allá en la raya Al antrax de Culiacán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares Dos compadres de Agua Prieta Se llevan al niño de oro Y a los socios lo presentan Con Hugo Chávez montado Primero en una cuarteta Cuando ganó al chacalito La garilla no lo piensa Luego le dijo a los socios Señores doblen la apuesta Ese gruñido nos dice Que va a volar en las puertas Hay tristeza y mucha gente Murió el rey de las trescientas Su cuerpo está en un cristal En el saino de Agua Prieta Los compadres y jinetes Y la garilla no recuerda Y la garilla no recuerda Un laboratorio en tierras americanas Su dueño era un millonario Que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miró aquel potrillo Con trabajos respirando Le dijo al veterinario Ve y mátalo de un balazo Y lo entierras en el monte Pa' que no quede ni rastro Pero aquel veterinario No más simuló el entierro Le trasplantó los pulmones De otro caballo ligero Y allá en lo alto de la sierra Del otro enterro los restos Cuando pasaron tres años Mi brisnás del guaco enfermo Le faltaban manecillas Pa' medirlo al segundero Cuatro derbis seguiditos Y le faltaba terreno Cuando acabó con los callos De la unión americana Lo corrieron en Montreal En México y en Italia Y se trajo tres coronas De los carriles de España El pulmón como le llaman Tiene rajada la panza De cuando el veterinario Le devolvió la esperanza De billetes se ha forrado Y en Durango Cuando estás tu casa Salieron de Atlanta De la Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelón su amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas Y las diez llego primero Todos los felicitaba Por esa compra que hicieron Uy, 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 uy A sur Carolina van, por la cuadra los cubanos Le echaron al talibán, que nadie le había ganado Era muy duro el rival, pero al moro coronaron Adalton llegó muy fuerte, carril de rancho el Canelo Le ganó al nuevo cadete, pero nunca presintieron Que no volverían a verlo ¿Por qué murió el farrandero? Don Nacho nació en la sierra, y se crió bajo los montes Muy apenas, fue a la escuela, y aprendí a escribir su nombre La vida, y aquellos años, así formaban los hombres Le gustaban los caballos, y en rayón puso su cubana Y también tenía un ranchito, que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo, con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día, a buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo, del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría, del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre, el día que le dio un consejo Para ser buen jugador, aprendí a perder primero Tienes que tener honor, si ya te metiste en eso Por el tres lo conocieron, a su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia, y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara, la pata en una carrera Que en memoria, de su viejo, me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio, y hasta el cielo, se oiga un grito A ver si escucha don Nacho, que Juan le salió buenito Recién hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores, y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores, siempre les corre naturalito Cuando le gano a la mosca, de una manita que giraba Regresó hoy de California, le ganó al chino de parra Luego fue por la corona, de una abierta en Las Vegas Nevada Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba, dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama, para mí se merece respeto En la cuadra las dos R's, allá descansa ese cuapo Ya lo conoce la gente, y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!